Yo estoy burlao, yo estoy burlao, esta música rebota Yo estoy burlao, punto com, Monqui, Brad, este lado, de aquel lado no sé, me quité Estoy burlao, punto com Bueno señores, ahí se bebió anoche Con Bermuda este aniversario en los lunes del poder de las doce Estuvo presente, muchísimas gracias, ahí quedan las imágenes Disfrutando la participación de Don Miguelo ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta que cuando bajamos te llevamos la mía Un trot de palomos, sí, rodando en la esquina, ¿cómo? No tiene cotorra, no tiene pa' mí, me burlé de ti Son toco, eres mate, no tienes mi swag, no No tienes las vainas mujeres ni nada, puedes cuidarse Tú sabes que tenemos los cuartos, pila efectivo en la mano Tú sabes que es lo que es, esta noche lo vamos Dile a tu marido que no llames tanto, que tú estás conmigo Llama a tu amiga que mi coro está activo El geni tragando, el humo está sacando Está clara conmigo, que yo me tomano, chío flow, bacano Baila de morocuaito, pasamos lo caro